Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión aprenderemos acerca de como podemos colocar los enlaces a nuestras redes sociales dentro de youtube por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás youtube es una de las aplicaciones o plataformas más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para distraernos etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta plataforma por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como podemos colocar nuestras redes sociales dentro de youtube para que las personas que ingresen a nuestro canal puedan ver nuestras diferentes redes sociales como instagram, facebook, etc para esto debemos dirigirnos a nuestra cuenta de youtube y una vez acá para ingresar en nuestra cuenta debemos venir en la parte superior derecha y una vez acá para realizar esta configuración debemos venir en la parte superior derecha luego vamos a seleccionar ver tu canal y acá vamos a seleccionar el apartado de personalizar canal aunque también déjame decirte que puedes ingresar en la parte izquierda donde dice youtube estudio acá dentro de youtube estudio vas a venir a la izquierda donde dice personalización una vez estando en personalización vas a seleccionar en la parte superior donde dice información básica acá como puedes ver aparecen diferentes tipos de información como por ejemplo el nombre, el identificador, la descripción del canal, etc incluso puedes agregar diferentes idiomas pero la que nos interesa es la que dice vínculos acá simplemente vas a seleccionar agregar vínculo y cuando le des acá vas a colocar el título del vínculo en este caso voy a suponer que voy a colocar mi red social de facebook para esto voy a escribir facebook y ahora vas a dirigirte a la página de facebook y acá adentro voy a copiar el perfil completo con el https 2 puntos slash slash www facebook.com y el nombre del perfil simplemente lo copio y lo pego en este apartado lo mismo puedo hacer con instagram, tiktok, etc simplemente voy agregando cada una de mis redes sociales y luego vengo en la parte superior derecha en publicar esto lo que va a hacer es que al momento de que las personas ingresen a mi canal puedan ver el enlace de las redes sociales por ejemplo en este caso me aparece el enlace de facebook la gente simplemente le va a dar un clic y automáticamente va a entrar a dicho enlace como pudiste ver es bastante sencillo colocar las redes sociales dentro de youtube ya que lo único que debes hacer es simplemente colocar el nombre el enlace de la red social y listo de esta manera van a poder ingresar sin ningún tipo de problema y tú, ¿pudiste colocar tus redes sociales o vincularlas dentro de youtube? si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós